¡Suscríbete! 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 Tengo el corazón de tu madre Fíjate tú que me olvidaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maté Y es que tú Conseguiste la manera De que la vida ya quiera Y es que tú Y es que tú, mami, conseguiste la manera De que la vida ya quiera Ese cuerpito natural Siempre pensar en vivas maneras Y invitar a apretar Que Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quiero Y hacemos el amor Aunque al final nos traiga Let's go Yo te llevo hasta donde hay Donde hay Yo te llevo hasta donde hay Que Diosito no lo que quiero ¡Milts and降ras! ¡Milts and降ras! ¡Gracias!